Si es yo, con Río Roma, para toda la princesa Eres el primero que yo pienso cuando alguien me dice pide un deseo Eres tu quien causa que sonríe como tonto cuando dices te quiero Que bueno que los pensamientos no se ven Te sudarían hasta las manos si vieras que te quiero hacer Y ya sé que estás aburrida de promesas incumplidas De palabras y contratos, de amores para un rato Tengamos algo sin mentiras, poquito a poco no hay prisa Salzando tu belleza, cuidarte es mi promesa Quiero que tú seas mi princesa Que sean mis labios solo los que te besan Y con tu suave piel, cuando la noche empieza a devolverte mi Mira, princesa, ahora no nadie me acaba que te vea Hacerte muy feliz, es lo que me interesa Está dentro de ti y de tu cabeza Pues quiero que seas mi princesa Baby, quiero que seas mi princesa Tengamos un amor de tu cintura y yo empecé a imaginarte haciendo locuras Veo tu boquita y ya quiero enseñarle a hacer travesuras Tú sigue bailando mientras sigo imaginando lo que hoy te voy a hacer Yendo a casa cuando nadie vea nada Te explicaré en mis manos que me encantas Y ya sé que estás aburrida, de promesas incumplidas De tus palabras y contratos, de amores para un rato De tus palabras y contratos, de amores para un rato De tus palabras y contratos, de amores para un rato De tus palabras y contratos, de amores para un rato ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Gracias! 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 La espía del amor, la espía del amor La espía del amor, la espía del amor Porque hay que ser muy el chiquito que es tu corazón Y el miedo porque ya se jure en tu amor Que el mar del corazón es cuando puede ser La espía del amor, la espía del amor ¡Aquí está aquí! ¡Aquí está aquí! ¡Avenora, la mujer destajera! ¡Vamos, barros, mates! ¡No te caedas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo estás subiendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Oim hased subido! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 La noche está bien, el momento está bien, la noche está bien, vamos a llegar y al fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 en el cumpleaños, en los 15 años de Gabriela y estamos buscando a los familiares que quieran brindarnos unas palabras para la quinceañera en este caso vamos a tener a la primera que sonreía a mi esposa, a Cintia Cintia, unas palabras por favor para la quinceañera Gaby, estoy muy feliz muy feliz de haber compartido contigo justamente tus 15 años, en serio eres una gran persona me gustó mucho conocerte espero que sigas siendo la niña tranquila que eres durante toda tu vida espero que Dios te bendiga y que hayas podido disfrutar de tu vida de Alexis Castro para la quinceañera por favor bueno que tenga un lindo día en lo especial de toda la familia Castro como vas viendo ahorita hasta el momento de la fiesta muy bien, muy bonita, gracias a todos que concepto tienes de la quinceañera una buena niña que esperas para la quinceañera que su futuro sea excelente en una sola palabra, Gabriela Carrillo una excelente niña excelente niña muchas gracias por favor vamos a seguir buscando a familiares de Gabriela Carrillo en este caso tenemos al hermano por favor una breve entrevista hasta el momento ¿cómo vas viendo los progresos de tu hermana hasta estos momentos en sus quince años? muy bien, ¿para qué? mi hermana es una niña muy bonita es un ejemplo a seguirme yo le quiero contar el alma sinceramente ¿qué le deseas de ahora en adelante para tu hermana? que siga los estudios que siga estudiando que se prepare que sea una profesional ella sabe que siempre ha sido mi niña bonita la niña de mis ojos que hoy día sin duda en una sola palabra Gabriela Carrillo en una sola palabra miren ella maravillosa vamos a buscar a la abuela de la quinceañera tenemos a la señora Bianca unas palabras por favor para la quinceañera que yo le deseo toda la felicidad del mundo a mi niña y que siga siendo así bella y hermosa como está hoy podría definirme en una sola palabra Gabriela Carrillo en una sola palabra Gabriela Carrillo mi Gabrielita que es todo ella ella es todo por usted todo y para la tía en una sola palabra resuma Gabriela Carrillo ella es una ternura ¿qué le deseas de ahora en adelante a Gabriela? que Dios me la bendiga y que me le dé mucha salud y que realice todos sus éxitos hasta el momento ¿cómo ha visto el progreso de Gabrielita desde que era chiquita hasta el día de hoy? unas palabras que quisiera decirle hasta estos momentos Gabrielita Gabrielita hoy día la vi ya toda una señorita bailando tomándose fotos cosas que a ella no le gustaban me sorprendió me sorprendió bailó hermoso me sorprendió mucho ¿usted opina lo mismo tía de Gabrielita? claro que sí porque ella es la niña tímida a pesar de ser el niño de los ojos de su mami fue la niña tímida para ahora otra sin niña ¿podría definir en una sola palabra Gabriela Carrillo? amor amor muchísimas gracias esta es parte de la familia Carrillo vamos a ver si seguimos buscando a los López los Zurita los Carrillo vamos a ver si buscamos de este lado tenemos a José más conocido como Quiri en una sola palabra de Spina de Spina y Gabriela Carrillo en una sola palabra una sola Gabriela Carrillo lo máximo ¿qué deseas de ahora en adelante para Gabriela? muchas bendiciones y mucha prosperidad para ella en una sola palabra tenemos aquí al tío mayor de Gabriela en una sola palabra de Spina y Gabriela Carrillo en una sola de ella el esplendor la luz y el sol ¿qué le deseas de ahora en adelante para Gabriela? un futuro esplendoroso y que siga adelante muchísimas gracias tenemos aquí a los tíos al primito menor ¿qué le deseas a Gabriela de ahora en adelante? yo quiero que Gabriela sea todo todos los días que hay que aprender ¿la quieres mucho a tu prima? sí sí, sí la quieres aquí tenemos a Derek Dillon uno de los primos más chiquitos de Gabriela y tenemos otro de los tíos tenemos a Jefferson Llanes unas palabras para la quinceañera el día de hoy bueno primer lugar emocionado muy lindo le quedó el local la presentación el repertorio vamos a probar la comida a ver qué tal y le deseo mucho éxito mucho éxito en su vida que siga adelante que todo lo que se proponga lo consiga y no me queda más desearle que disfrute su fiesta ¿no? hasta el final muchísimas gracias ese fue Jefferson Llanes uno de los tíos vamos a seguir buscando a parte de la familia bueno aquí tenemos vamos a buscar a los amigos de Gabriela vamos a buscar a los amigos de Gabriela y espero que nadie se me esconda tenemos a uno de los amigos uno de los amigos vamos a buscar tan que se me esconden los amigos tan que se me esconden vamos a buscar vamos a buscar en estos momentos a los caballeros de la quinceañera y le vamos a preguntar a cada uno vamos a preguntarle a cada uno los deseos para Gabriela Carrillo chicos ¡que viva la cumpleañera! quiero de cada uno de ustedes en una sola palabra me resuma Gabriela Carrillo una sola palabra una sola palabra ¿está loca? no, eso son dos palabras loca y para Steven alegre para Paula feliz para el primo tristeza para el otro primo amigo enojo para la prima hermosa para la otra prima belleza vamos a tener vamos a tener a una de las amigas también en una sola palabra Gabriela Carrillo carismática saludo para mi mamá el señor el amigo no entiende que es una sola palabra y manda saludos a la mamá en una sola palabra ¿podrías definirme Gabriela Carrillo? chévere chévere chicos yo solamente espero que me griten ¡que viva la cumpleañera! ¡que viva! alguien que quiera darme unas palabras para la quinceañera uno de los buenos deseos para la quinceañera ¿quién de ustedes? uno que me hace la mano o lo elijo yo uno que me hace la mano lo elijo yo ¡salud! ella ella me va a dar los buenos deseos ella me va a dar los buenos deseos ¡ay! es Amanda, ¿no? Amanda, apuérdate Amanda, Amanda, por favor Amanda, por favor dame los buenos deseos para la cumpleañera lo que sientas dentro de tu corazón lo que quisieras decirle el día de hoy a la quinceañera ¡que tengo hambre! esos son los deseos más nobles de la prima que tiene hambre vamos a seguir vamos a seguir buscando familiares gente gente que vamos a buscar una de las amigas yo sé que ella es una de las amigas de la infancia y sé que ella tiene muchísimas ganas de hablar ¿sí o no, Katie? yo la amo Gabriela en una sola palabra ¿podrías definirme Gabriela Carrillo? en una sola una sola hermosa ¿qué podrías decirle a la quinceañera? ¿cuáles son los buenos deseos que le podrías decir? que le deseo lo mejor y que siempre me tenga a su lado ¿siempre? siempre hasta en el melorio ahora hasta el final vamos a seguir entrevistando a los caballeros a uno de los caballeros espero que este sea uno de los que me pueda responder algo porque no ha habido alguno que me haya respondido más de hermosa ¿podrías definirme en una sola palabra Gabriela Carrillo que no sea hermosa? ah ¿en una sola palabra? una sola ah, pensé a los vieños una sola ah, pues no me veas que me preseo van cinco una sola una sola palabra eh perfecta, perfecta una sola palabra perfecta podría perfecta ¿podrías decirme unos buenos deseos para la quinceañera? ah, los buenos deseos ya que no deseos no me miran en tres líneas nada más algo así le decías lo mejor lo que salga de tu corazón lo que esperas a futuro de ellos a ver ya que parece entrevista de foco esta es una entrevista muy seria vamos a salir en todas las cadenas nacionales e internacionales eh primeramente eh el partido de hoy no fue bueno pero intentamos jugar con toda la calidad que podíamos ¿y para Gabriela? la quiero mucho que la quieres mucho bueno aquí tenemos a uno a uno de los caballeros que quiere mucho a Gabriela vamos a ver si seguimos buscando a los caballeros familiares gente que quiera acotar información sobre Gabriela Carrillo tenemos a una de las tías por favor en una sola palabra podrías definirme Gabriela Carrillo no es Magali López una de las tías de la quinceañera inteligente inteligente eh algunos buenos deseos algo que le quieras decir a la quinceañera el día de hoy que tenga muchos éxitos y que siempre 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 le haga caso a la mamá sobre todo eso sobre todo eso muchísimas gracias esta fue Magali López una de las primas una de las tías perdón de la quinceañera vamos a seguir buscando a los amigos de la quinceañera quiero buscar a uno de los amigos de la quinceañera me alcen la mano o lo elijo yo y aquí de aquí de aquí para acá no hasta allá son amigos de Gabriela uno que me alce la mano que me quiera decir en una sola palabra Gabriela Carrillo o yo lo elijo y le hago pedir los buenos deseos yo sé que tú quieres hablar por favor me podrías ayudar diciéndome en una sola palabra a Gabriela Carrillo no sé durante un poco tiempo que la conozco van a volver a hablar su carisma que tiene su carisma que tiene podrías o al menos quisieras darle los buenos deseos el día de hoy a Gabriela sí que le deseo un buen que este día que sea feliz un buen pesar para ella para toda su familia para todos sus amigos y que ella también sea con Dios por tener muchísimas gracias también tenemos uno de los amigos yo sé que le crean los buenos deseos puede decir que Gabriela tengo poco tiempo que la conocí y es una gran amiga en una sola palabra podrías definir Gabriela Carrillo en una sola que es una gran persona una gran persona me podrías ayudar con una sola palabra diciéndome lo que consideras tú de Gabriela Carrillo en una sola palabra bendición una bendición y podrías ayudándome diciéndole los buenos deseos para Gabriela el día de hoy bueno pues yo sí tengo tiempo algo de tiempo conociéndole a ella y en este tiempo que tengo conociéndola pues es una muy buena amiga excelente persona y le deseo lo mejor y que Dios la bendiga y que la pase muy bien algo que quisieras decirle a la cumpleañera el día de hoy que le deseo un feliz cumpleaños y que cumpla todas sus metas que quiera en la vida yo sé que se me está escondiendo tenemos una de las amigas de Gabriela y yo sé solamente le voy a hacer una pregunta en una sola palabra podrías definirme Gabriela Carrillo que es una excelente amiga una sola una sola una excelente amiga una sola excelente excelente perfecto algo que quisieras decirle Gabriela que le deseo lo mejor del mundo y que siga ganando su vida y que cumpla cada sueño que tenga esta es una de las amigas de la quinceañera vamos a ver si seguimos encontrando yo sé que aquí hubo uno que se me escondió en antes una aquí al fin nos alcanzamos en una sola palabra podrías definirme Gabriela Carrillo en una sola hiperactiva hiperactiva algo que quisieras decirle a la quinceañera el día de hoy no que bendición y que puedas cumplir todas sus metas naño te arriesga la comida si muchas gracias tenemos uno de los amigos tenemos ven seguimos teniendo la melliza de Gabriela en una sola palabra en una sola palabra podrías definirme Gabriela Carrillo en una sola es una excelente persona eh podrías en este caso quisieras decirle algo a la quinceañera el día de hoy que disfrute y que nunca no sé que la quiero mucho ¿podrías considerar en una sola palabra lo que quisieras decirle a Gabriela lo que tú piensas de Gabriela en una sola palabra? eh lo poco que la conozco eh que es una persona extraordinaria y un poco rarita así yo pero lo poco que la conozco no es fueron más de 10 yo sé que quiere seguir hablando en este caso algo que quisieras decirle a la quinceañera eh que espero no que esperas que esperas que espero que siga cumpliendo años y siga cumpliendo su meta que la están pasando bien a la quinceañera a ti tus amigos obvio muchísimas gracias vamos a ver si seguimos buscando amistades vamos a ver si seguimos buscando amistades primos vecinos la mamá de los mellizos de los caballeros de la corte de Gabriela eh podría decirme en este caso el día de hoy algo que quisiera decirle a la cumpleañera eh que valore a la mamá eh porque es una gran persona y que sigue estudiando que no deje estudiar para que sea una profesional en el futuro bueno muchísimas gracias vamos a seguir buscando personas tenemos a uno de los primos yo sé que voy a tirarme media hora hablando con él tenemos a David Valencia algo que quisieras decirle a la quinceañera el día de hoy bueno quiero decirle a la quinceañera que estoy muy contento de saber que está cumpliendo quince años y quiero que ella sepa que su papá mi tío Flavio estaría muy orgulloso muy contento de ver a su hija grande cumpliendo quince años ya que ella fue la luz de sus ojos lo recuerdo tanto como la mimaba a diferencia de los otros que también los ama pero ella era su niña favorita ella era su niña favorita así que prima mía de verdad quiero hacerte lo mejor del mundo y que cumplas muchos años más estudia hazle caso a tu mamita y nada pa'lante mi amor pa'lante que tu familia te quiere y te abra mucho bendición en una sola palabra una sola que puedes considerar define a tu hermana Gabriela abuelos de los abuelos de la quinceañera vamos a buscar al señor Milton López dueño y señor de la palabra una persona que si le pedimos o le hacemos una sola pregunta nos podrá hacer un debate sobre la existencia de la tierra sobre la existencia del universo y de la calidad de las personas de los humanos en este caso solo le vamos a hacer una sola pregunta resumida yo sé que tiene muchas cosas por decir pero quisiera solamente preguntarle en una sola en una sola palabra Gabriela Carrillo en una sola mi nieta querida no van tres una sola mi nieta mi nieta querida son tres una sola mi nieta son dos una sola mi nieta debe venir no una sola van dos mi nieta son dos palabras una sola nieta Gabriela Gabriela esas son las palabras del señor Milton López honorable señor Milton López y tenemos también a una de las tías yo sé que se muere por hablar hasta acá la escuché ¿dónde es la prima? Carla Carlita algo que quisieras decirle a tu prima el día de hoy Carlita unas palabras para la quinceañera ¿qué piensa usted de su primita Gabriela? bien bien te cae bien tu primita la quieres mucho le decías lo mejor éxitos bendiciones que sea grande presidente del Ecuador sí bueno esos son los deseos de Carlita para la quinceañera y tenemos también a una de las tías Noemía Vigail López Zurita personaje 10 sobre 10 dentro de la familia una sola palabra para que puedas considerar a Gabriela en una sola palabra resume a Gabriela Carrillo en una sola palabra una una ya tenemos aquí al señor padre tío abuelo hermano tenemos a la tía a la tía en una sola palabra podrías resumirme a Gabriela Carrillo bueno que es muy bella la bebé y que siga adelante una sola palabra por favor que es muy bella una sola por favor belleza y en este caso ¿qué podrías desearle el día de bebé a la quinceañera? que sea muy feliz en su día en su día vamos a seguir buscando gente yo sé que mucha gente quiere hablar al día de hoy se están tomando turnos vamos a ver si encontramos seguimos buscando a familiar sí yo sé vamos vamos a buscar una persona en especial a una persona en especial yo sé que tiene mucho de qué hablar de la quinceañera tenemos a Gabriela Guerra en una sola palabra yo sé que tienes mucho por decir pero en una sola palabra de PINE Gabriela Carrillo en una sola dulzura algo que quisieras desearle el día de hoy a Gabriela bueno buenas noches todo todo desearle lo mejor del mundo es una princesa que brinda mucho amor una niña muy carismática muy caída muy tranquila le deseo todo lo mejor del mundo ella lo sabe que la adoro y que Dios me lo bendiga siempre una anécdota que recuerdes con Gabriela muchas en especial una una dos tres algo resumido algo rápido era muy llorona no siempre le gustaba estar pegada a la mamá es una niña muy muy amorosa brinda mucho amor y eso es lo que me llevo siempre es una niña que me dio mucho amor me brinda mucho amor y yo igual es una ternura para mí tenemos también a una de las amigas de la mamá y amiga de la quinceañera también que yo sé que se muere por darle unas palabras unas breves palabras en una sola palabra resúmeme Gabriela Carrillo en una sola bueno para mí hermosa una sola palabra hermosa y algo que le quisieras decir a la quinceañera muchas felicidades y que siga siendo la niña como te puedo decir que es esta hoy o sea cariñosa tierna amigable que cumpla muchos años más y que Dios siempre la bendiga muchísimas gracias Mayrita vamos a ver si seguimos encontrando gente chicos la comida está rica falta ella una de las amigas en una sola palabra podrías resumirme que es lo que piensas Gabriela en una sola que es una excelente amiga y que es una excelente amiga una es una excelente son tres una amiga que le quisieras decir el día de hoy a Gabriela que la quiero mucho y que la amo demasiado y que he compartido buenos momentos buenos y lindos momentos con ella y que se la pase bien alguna anécdota o alguna anécdota que tengas con Gabriela que nos puedas comentar el día de hoy cuando bailamos en la escuela me acuerdo que nos caímos en qué año fue eso fue como en cuarto o quinto cuarto o quinto de escuela sí y todavía llevas ese recuerdo hasta el día de hoy exacto y se vuelven a reír cada vez que se acuerdan casi no hablamos mucho pero eso no hablamos pero eso lo tengo en mi corazón bueno muchísimas gracias una de las amigas una de las mejores amigas de la quinceañera porque hasta lo que vemos son gente que la conoce desde la infancia desde la escuela vamos a ver si seguimos buscando o encontrando gente yo sé que hay gente todavía que quisiera hablar tías primas de la quinceañera tenemos a la tía una de las tías de Gabriela en una sola palabra podrías resumirme Gabriela Carrillo en una una juventud una una juventud juventud algo que quisiera decirle a la quinceañera el día de hoy que le sea todo lo mejor que estudien y se preparen una anécdota que tengas con la quinceañera con la flaco son muchas demasiadas alguna especial algo que toca tu corazón verla cada día como crece y se está creciendo se está haciendo una mujer muchísimas gracias la tía mayor de parte de mamá de Gabriela vamos a ver si seguimos buscando por favor ya ahora si encontró las palabras que quisiera decirle a la quinceañera que es una niña muy inteligente es hermosa que Dios la bendiga mucho que cumpla todas sus metas y que siga adelante y que nunca cambie una anécdota con con Gabriela una anécdota con Gabriela que un día jugando la peluquería se cortaron el pelo toditos y quedaron fue algo fue algo que además uno se olvida pero fue chistoso ¿cuántos años tenía Gabriela en ese tiempo? Gabriela ¿se acordará el día de hoy? yo creo que sí me imagino pero ella siquiera tenía unos cinco añitos muchísimas gracias una de las tías que más la quiere a Gabriela vamos a ver si nos queda alguien todavía por comentar yo sé que hay alguien en especial con quien creció alguien con quien ha compartido escuela y colegio alguien con quien nunca se ha desapegado y quisiera por favor Josué me brinde unas palabras a Gabriela unas palabras unas palabras que es buena es buena prima que sí que la quiero mucho Apoturo ¿qué deseas para ella? que sea bien que siga loca que buen consejo en una sola palabra resúmeme Gabriela Carrillo en una sola desmadre desmadre ¿alguna anécdota que tengas con Gabriela? una vez que cuando teníamos al Toby que por molestarlo nos mordió la culpa nos mordió a una de las tías tenemos aquí una de las tías que más la ha consentido que a pesar de todo siempre ha estado pendiente de ella unas breves palabras para la quinceañera te doy bueno a Gabriela te quiero mucho tú sabes que siempre vas a contar conmigo para lo que sin llorar por favor no 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 voy a llorar no voy a llorar bueno llore para que comente el resto llore no que la quiero muchísimo mis sobrinos los adoro y los amo como que fueran mis hijos a cada uno de ellos son especiales para mí realmente cada uno tiene su característica pero son muy especiales para mí alguna anécdota que tenga con la quinceañera oh muchísimos muchísimas alguna que se le venga a la mente algo más especial algo que recuerde bueno este siempre Gabrielita y yo sé siempre han sido gemelos que por lo general en las escuelas siempre confundían y decían que Gabrielita era mi hija y que Josué era hija de Silvia y siempre lo confundían con eso y ya después con el tiempo ya pudieron que Josué era mi hija y que Gabrielita era hija de Silvia ¿podrías resumirme en una sola palabra Gabriela Carrillo? Dulce Dulce muchísimas gracias esta fue Yesenia López que una de las pocas veces habla de manera tranquila así que podríamos pedir un deseo el día de hoy porque no está alterada vamos a ver si seguimos buscando personas si tenemos todavía personas que podrían si, si tenemos primos de la quinceañera que todavía no han hablado tenemos a la China en este caso yo sé que la China quiere hablar y quiere darle unas palabras para la quinceañera el día de hoy unas palabras para la quinceañera por favor ¿qué dijo? algunas palabras lo que desea algunas palabras en el fondo de tu corazón desearle el día de hoy a la quinceañera que espero que hoy haya tenido un hermoso día le haya pasado bien en el ronel de todos sus seres queridos no algo resúmeme resúmeme en una sola palabra Gabriela Carrillo una sola una una persona alegre no una sola no sé una sola palabra cinco cuatro tres dos perdió vamos a seguir buscando primos tenemos a Darío uno de los primos con los que estuvo de chiquito y yo sé que tiene muchísimas ganas de hablar Darío podrías decirme allá Steven perdón allá va Darío allá va Darío Steven Steven sí tienes razón en una sola palabra podrías definirme a Gabriela Carrillo una sola palabra hermosa algo que quisieras decirle ya perdió su turno prima algo que quisieras desearle el día de hoy a Gabriela que siga no me dejan trabajar por favor que siga adelante que cumpla seguridad por favor seguridad ahora sí pero sigamos ya que siga adelante que cumpla todos sus sueños y sus metas muchísimas gracias Steven tenemos a Mayeli yo sé que si quiere hablar tiene muchas ganas de hablar Mayeli para la quinceañera en una sola palabra Mayeli ¿qué tal está la comida Mayeli? vamos a hablar con Giancarlos Giancarlos unas palabras para la quinceañera que ¿cómo compran pocas palabras? ya pero una sola palabra puedes hablar puedes hablar una una que cinco cuatro tres una muy buena persona ya una sola palabra que es muy linda no una sola palabra princesa 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 muchísimas gracias Giancarlos nos ha brindado sus cortas palabras el día de hoy vamos a seguir buscando miren miren el personaje que se nos acerca el día de hoy yo sé que quiere hablar por eso se nos acerca tenemos a Darío Darío unas palabras que sea siga siendo buena persona que está bien como este y ya y ya o en una sola palabra me podrías resumir a Gabriela Carrillo divertida divertida muchísimas gracias Darío un personaje 10 sobre 10 un personaje 10 sobre vamos a ver si seguimos encontrando familiares amistad si yo sé que todavía tengo gente que quiere hablar de Gabriela se me esconde seguridad a esa a ella yo quiero que ella hable nos vamos a meter al baño de mujeres si nos toca si nos toca nos vamos a meter si nos toca nos vamos a meter porque es una de las primas favoritas de Gabriela bueno yo sé que algún día va a salir vamos a seguir buscando gente que nos pueda en este caso brindar unas palabras para la quinceañera eh si seguimos teniendo gente gente que la conoce gente que la conoce vamos a preguntarle a Diana a Diana una persona que que la conoce Gabriela algo que quisieras decirle a la quinceañera bueno Gabriela quisiera decirte que te deseo lo mejor del mundo esta es una nueva etapa para ti pues hay muchos cambios en tu vida y espero que puedas sobrellevar cualquier situación con tu ternura con tu con tu delicadeza eh y con con todo eso que tú transmites vas a llegar muy lejos así que te deseo lo mejor del mundo y que Dios te bendiga siempre en una sola palabra me podrías definir Gabriela Carrillo eh dulzura yo creo que hasta el momento la palabra dulzura va ganando y a su vez quisiera también que me puedas decir si tienes alguna anécdota con Gabriela una anécdota con Gabrielita pues o en general con los primos algo que hayas vivido junto con ellos bueno si puedo decir una anécdota pues un día ibas eh llegando a casa después de trabajar y la encuentro llorando y me me preocupé y le pregunté y era porque estaba viendo una novela una serie y y estoy en un mar de llanto y y yo asustada preocupada porque pensé que le pasaba algo pues no pues como ella es tan tan tierna pues todo le causa sentimientos pero si me asusté mucho pero eso puedo decir ya ahí ya está yo sé que voy a tener las palabras de ella yo sé que voy a tener las palabras de ella en algún momento en algún momento me vas a tener que brindar sí o sí unas palabras no sé si en estos momentos eh en estos momentos ahí está ahí está yo sé que quieres hablar yo sé que quieres hablar no sé si en estos momentos la producción me permite hablar con los padres de la quinceañera o tenemos que seguir buscando familiares gente que quiera seguir aportando sobre sobre Gabrielita eh tenemos por aquí vamos a seguir buscando gente que quisiera colaborar tenemos todavía familia gente que la conoce algunas palabras muchachos buen provecho eh unas palabras que les quisieran decir a la quinceañera el día y tenemos a Ricardo yo cambio el permiso del canal para poder hablar mío eh no tenemos vamos a proseguir con otra persona si no va a perder su trabajo unas palabras para la quinceañera que la aparta que disfrute que sea feliz que no importe de qué irán y que consiga cada uno de los éxitos logros que ella se proponga que es demasiado inteligente en una sola palabra Gabriela Gabriela vamos a seguir vamos a seguir buscando primos todavía tenemos primos todavía nos quedan primos tenemos a Nabela a Nabela López por favor en una sola palabra define a Gabriela una una especial especial algo que quisieras hacerle a la que enseñara el día de hoy que cumpla sus metas que la quiero mucho y que festeja lo grande alguna anécdota que recuerdes con Gabriela Gabriela ya me levantaste Gabriela ya me levantaste yo sé que tú quieres hablar yo sé que tú quieres que te entrevistes que estás aquí que me das las vueltas me acabo ¿qué quisieras hacerle hoy día a la quinceañera Gabriela? que se cuide que que estés bien todo ¿te cae bien la quinceañera? sí ¿la quieres mucho hablar? sí qué bueno muchísimas gracias también una de las personas que quiere hablar vamos a ver si seguimos no sé si todavía no sé si todavía la producción me permita conversar con los con los padres de la quinceañera le pregunto a la producción ¿aló? sí sí queremos saber si ya nos permiten en estos momentos hablar con los padres de la quinceañera sí sí se puede bueno vamos a ver si encontramos al papá de la quinceañera tenemos al papá de corazón de la quinceañera yo quiero una conversación profunda de dos a tres horas como usted sobre las expectativas que tiene sobre la quinceañera bueno primero saludar a mi niña deseándole que se sienta feliz hoy en su día que sea una niña una buena alumna buena hija buena hermana que se cuide mucho que Dios me la bendiga que que la quiero mucho que la queremos y que y que Dios nos dé muchas vidas muchos años para estar siempre con ella ahí detrás de ella como su apoyo como su amigo todo para ella feliz cumpleaños hija en una sola palabra ¿me podrías resumir a Gabriela a Gabriela Carrillo? corazón ¿alguna anécdota que tengas con Marela? la primera cuando tenía ella un añito se acercó a mí y me dijo papá alguna que jamás olvidaré bueno en estos momentos me acaban de renovar el contrato para seguir con las entrevistas vamos a buscar a la mamá de la quinceañera y le vamos a preguntar las expectativas sobre la fiesta de quince años bueno yo al momento estoy muy complacida muy agradecida a Yanet la organizadora del evento quedó todo como yo esperaba y como siempre sería muchas gracias a Yanet muchas gracias a mi familia por haber estado aquí presente en la fiesta a mi hija que la doy un montón le pido a Dios que me la bendiga siempre y me la guíe por el buen camino así como hasta ahora y que disfrute la fiesta que la fiesta para todos ustedes en una sola palabra una sola palabra que definas a tu hija una sola mi hija es todo amor todo amor tenemos en estos momentos a la quinceañera vamos a ir en busca de la quinceañera que te han pasado en tu cumpleaños en Torino bien como se han portado la gente las personas bien que les deseas a todas las personas que han asistido hasta tu fiesta de cumpleaños gracias y que la pasen bien que esperas de ahora en adelante para ti mismo o para tu persona no se no tienes aspiración bueno eso es todo hasta el momento tenemos a la quinceañera a Gabriela Carrillo la homenajeada el día de hoy adicional a Cotarla que yo la quiero mucho la estimo es mi sobrina favorita y nada espero que siga Diosito me la siga cuidando me la siga bendiciendo y que siga y que siga siendo una buena niña hasta el momento bueno nos despedimos nos despedimos de una forma nos despedimos de la forma más tradicional la casa de papel eso ha sido eso ha sido todo por hoy no se despedimos de la misma Si veas de la misma rabia, tú fuiste como en el inglés, si veas de la misma rabia. En mi barra soy intenso, a mí nadie me corrige, en mi barra soy intenso, a mí nadie me corrige, a la boca por lo beso. En mi barra soy intenso, a la boca por lo beso, a la boca por lo beso. Me llevo miedo, me lo llevo yo, a que se acabe la bata. Me llevo miedo, me lo llevo yo, a que se acabe la bata. Ay, morale a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralismo a mí no me lleva, porque no me da la gana. debme hacerlo, porque no me llevará a mí no me lleva, porque no me lleva, porque no me lleva. mi futuro va a tener, si nació en los carbonales, mi futuro va a tener, si nació en los carbonales. Toda la vienda, mi mamá, todavía te va a aprender, para que no vienes a ofender, ahora lejito la ley, para que también no vienes a ofender, ahora lejito la ley, mi llena de lo que lo llevo yo, para que te acabe la mano, me llena de lo que lo llevo yo, para que te acabe la mano, mi mamá, todavía te va a aprender, si nació en los carbonales, por que no vienes a ofender, por que no vienes a ofender, por que no vienes a ofender, ¡Qué lindo mi caribe! Mira lo que estoy sintiendo, por culpa de tu cariño, mira lo que estoy sintiendo, por culpa de tu cariño, soy de que te estoy creciendo, sigues de mano conmigo, yo aquí te estoy creciendo, sigues de mano conmigo y te digo, estoy sufriendo, estoy sufriendo, estoy sufriendo, sigues de mano conmigo y te estoy queriendo, te digo amando, te estoy queriendo, te digo amando, baila, así, así. Ya no tengo quince años, tengo la baile del tiempo, ya no tengo quince años, tengo la baile del tiempo, ya no tengo quince años, pero estoy muy enterita, hoy me di, te queda y te queda, estoy muy enterita, y te digo, estoy sufriendo, estoy sufriendo, estoy sufriendo, estoy sufriendo, sigues de mano conmigo, estoy creciendo, sigues de mano conmigo, sigues de mano conmigo y te estoy chica y te recupero. Véanme, ¿quieres? Vuelve, vuélveme, papito Vuelve, vuélveme, mi amor Vuelve, te necesito Vuelve, no me dejes Aunque yo quiera estar hoy Que escuche el mamá Que pido por favor Que yo quiera estar hoy Vuelve, vuélveme Vuelve, vuélveme Vuelve, vuélveme, mi amor Vuelve, te necesito Vuelve, vuélveme, mi amor Vuelve, vuélveme, vuélveme, vuélveme Vuelve, vuélveme, 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 vuélveme Bueno, mi nombre artístico es Raz, la de Cielo Faraón. Antes de interpretar mi tema, como de costumbre, quiero agradecerle y quiero un fuerte aplauso para este ser supremo, este ser superior, y es que permite que cada uno de nosotros estemos aquí presentes y que permite que cada uno de nosotros cumpla años de vida y sigamos respirando. Un fuerte aplauso para Papá Dios que está en el cielo, que se escucha hasta el cielo, por favor. Un fuerte aplauso para el presente. Por otro lado, quiero agradecerle a mi tía Silvia por el... quiero felicitarla por este esfuerzo que ha hecho. Ella me pidió que interprete un temita para la orillita. Pues bueno, les voy a cantar el remón, que es una salsa choque que yo compuse junto a dos amigos, cuatro amigos. Una canción que compuse junto a mi novia y dos amigos. Esta canción es dedicada para todos los chupas gratis. A ver aquí, ¿cuál es chupas gratis? ¿Dónde está el chupas gratis? El remón del grupo, el remón del colegio, el remón de la escuela, del barrio. Señáralo, señáralo. Señáralo, a ver, le dame un remón. Ese es el chupas gratis. Bueno, sin más que decir, a mi tía Silvia, ¿dónde está Silvia? Silvia, 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 déjame un momento. Ven acá, Silvia, ven para acá. Vamos a dar muy a día. A ver, ¿cómo estás, tío? Estoy hermosa. Quiero felicitarte. Quiero decirle algo antes de cantarme, que ya está en mi momento. Créanme que me emocioné con el video que vi hace un momento. Lloré. Yo no soy tan llorón. Lloramos. Yo no soy tan llorón, pero lloré porque vi a mi tío hermano, Flavio, el esposo de Silvia, papá de Flavia, y me sentí muy emocionado porque yo me acuerdo cuando nació Gabrielita y Flavio cómo adoraba a Gabrielita. O sea, era la niña de sus ojos. Gabrielita es la niña de sus ojos. Y yo sé que si él, en este momento, estaría aquí presente, estaría muy feliz y muy contento. Y, de favor, quiero pedirle un fuerte aplauso para mi tío que se encuentra en el cielo y un buen aplauso para esta madre y padre que ha cuidado a dos niñas y las ha cuidado y las ha dado lo mejor. Así que un fuerte aplauso. Esta madre es un ejemplo de un nuevo. Muchas gracias, tía. Y este tema que voy a interpretar es la posición tuya. El Ramón, espero que les guste. Y lo ven en YouTube, es el Ramón de Raz. Con un padre, gracias a ti. Les gusta. Las han sido expertos y notificados de la gente porque tú eres todo gran. Y lo tengo que decirle eso es lo que tú quieres que TEQI para el taxi. Y tú, no ven en Australia, me abra todas las ganas y notificados de patients para él. Y ¿es todo gran. Y actually, chicos. Y lacurrent del barrio que me gustaba vivir doctor mi sanario. En Guinanistanmele, ¡Bajos! Tu voz también es necesitario tan psíquico Vete, vamos a los químicos Vámonos en la parte de los míticos De todo el día ya apareció en torrítico Típico de los días en estado gris Medicuista, que te quiero un citargüenza Y el pretendo es que no puso a la venta ¡Vete! Entonces quiero que esta frase de la plena Y de la plena de la fiesta Estás tú, la chinga Que se forme de un bond Y todo el puto ponga aquí Que se arme para la siguiente roja Que se forme de un don Y todo el puto ponga aquí Que se arme para la siguiente roja ¡Vete! 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 Que se arme de un beso Por la razón Porque de dos años Que el puto continúe Que se arme de un puto Por la razón No queremos verte como limpio y revo, que se haga el rumbo, 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 que se haga el rumbo. Oh vainita, cerdo el rumbo, que se forme el rumbo y todo el mundo ponga y desearme para la siguiente ronda. Y todo el mundo ponga, para la siguiente ronda. Y todo el mundo ponga. Ahora loMS beidenoppers Así 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 No hacen antes No hacen antes No hacen antes No hacen antes Eso del mar de taxi No aprobé ninguno yo no era A tarda así macota Pero no vamos a parar, pero no quisieron diparsar Se quiero tomeen un bar Si ti Weló espero que podria Ahora la Sunday te roga Con tu sol fruta Muchas gracias Por estar aquí y lo partiendo Y que ayude a mi muchacho liberal Muchas gracias Bueno, necesitamos a todas las carritas y caballeros de la corte, de la quinceañera Por favor, vengan por acá Señoritas, por favor, no se acercan de rodar y vengan Que les toque a la liga, por favor La quinceañera, ¿dónde está? Flavia Flavia, 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 flavia A ver, Cengi, ¿dónde está Cengi? Venga, venga, para Cengi ¿Qué? A ver, ¿dónde está? A ver, Cengi, ¿dónde está Cengi, por favor? Paola 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 A ver, ¿dónde está Cengi? Chasa Y la hija, ¿dónde está? Y la hija, ¿dónde está? ¿Dónde está los caballeros? ¿Dónde está los caballeros? No tú lo ves No hay caballeros aquí Los caballeros de Paco, ¿dónde está? Josué Darío ¿Está de la foto, eh? ¿Dosué? Para acá lo veo, para acá lo veo No, 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 no A ver, ¿estamos completos? A ver, yo hago Por favor, si me vas a quitar la niña Me entrenas al caballero Y el caballero le importa nada ¿Estamos de acuerdo? Por el suerte A ver, si es que se ve el caballero Esquipe, esquipe el valor Venga por acá Seis A ver, la doble, la doble, por favor La doble A ver, si es que se ve el caballero No, tú, recibe, 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 recibe Tengo que pegarle por el suerte Montez La cernienta Le pega Le delija Y la otra no debe la casa Despacito, 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 despacito Le da la tuya Y la otra no debe la casa Que es la pequeña No es patrimonio Que es que se añera A ver, el arriba lo va a poner aquí Eh, eh Sube, 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 sube A ver, el arriba, el arriba Nada más Ahí Ya está A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mantén lo mismo porque dicen Que son dos caballeros Que tenían una familia Y las primas A la fila, a la fila Si te hagas a la fila A ver A ver, Nesuel A ver, saca la cara, Nesuel Saca la cara, saca la cara ¡Uuuuh! Para el salgo, no hay que respetar las niñas! Oye, despacito, despacito, despacito ya! Se le cayó... Se le cayó... No, 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 no! ¡Campiamos! ¡Campiamos a la camiseta! Deja un trago usted... Ahí! ¡No se va de acompañar! ¡Ahhh! 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 ¡Vámonos a ver! ¡¿Qué van a hacer?! ¡¿Qué van a hacer?! ¡Ahhh! 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 ¡No, no, no! ¡No se va a lejos! ¡Jueganle aquí a la liga! ¡Ahhh! 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 ¡Irpa! 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 ¡Ey! ¡Laposito,aposito! ¡Irpa! ¡Até, alimbo! ¡Arri! 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 ¡Estamos haciendo como vengan! A ver, ¿sabes? ¿Cómo es que…? ¡Nenvio! ¡Sie pegados! ¡Ah! ¡Duro, duro! ¡Ayy! ¡esse pegados! ¡Se han pegados! A ver, otro, ¿lo sube? Ven para acá. Ven acá, miñito, ven acá, ven acá. Danilo, ven acá, tú vas valiendo, ven acá, miñito. Danilo, ven acá, miñito, ven acá, tú estás valiendo. Yo no le da miedo a poner una línea, demuestre eso. A ver, deposito con la piña. Acá arriba, acá arriba, acá arriba, ven. Eso. Ahora nos invitamos una línea para la señora Vicky. Vicky. Vicky, venga bonita, ven acá. Ahora vamos a poner las monigas y primas de la Cristian Yer. La prima más querida, aunque ya no molían, pero bueno. Le toca a liga, le toca a liga. Uy, uy, ya se va a quedar. Así ya no te vamos a pegar. Bueno, todos los mismos de la liga, muchas gracias a todas. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.